Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otro capítulo de Paladins y esta vez traigo a esta chiquita. Me hizo gracia la verdad el personaje y me lo he pillado. Estuve haciendo ayer un gameplay sobre ella, lo único que con dolor de cabeza y demás no estaban saliendo las cosas bien. Con lo cual la utilice, vale un poco, como podéis ver aquí a la izquierda, el nivel y demás, una partida. Y bueno, he creado una baraja basándome más o menos en cómo es ella. No sé, esa baraja no sé cómo va a salir, así que la mostraré al final. Si sale bien la partida, la muestro al final. Si sale mal, lógicamente, la mostraré igual. Pero eso me he basado más o menos en cómo es ella. Y bueno, he comprado ese personaje, tengo para comprar otro más, ya veré para el próximo capítulo cuál es el que cojo. Estoy decantando por este, porque me hizo mucha gracia lo de tirar la cadena y enganchas al personaje y demás, bueno, al jugador. Y bueno, eso. Vamos con la chiquita esta, a ver qué tal sale. Vale, no la encontraba. Y digo, ya verá, como me la quitan. Creo que el próximo que me voy a pillar va a ser Androsus. No sé cómo se pronuncia realmente. Hmm, así que creo que me pillaré ese para la próxima. Voy a pillarme algún tanque también, pero no es que me llamen mucho. Excepto este, que es el que he comentado antes. También he pillado esto, por cierto. Y bueno, aquí está la baraja, ya la voy a subir un poco. Aquí está lo que he pillado. Te voy a enseñar al final, pero bueno, ya que tenga la posibilidad de enseñarlo aquí, la voy a subir. Vale. La he enseñado muy acertada, no lo sé. Pero voy a intentar ver cómo es así. Vale, se puede curar por cada disparo certero. La velocidad también. Para mí creo que es importante en este personaje, ya que de posibilidad, entonces voy a intentar a ver cómo funciona así. A lo mejor es una metida de pata, ¿sabes? Ya al principio pensaba que habría que subirle algo de defensa, porque vale. Ella es un poco frágil, por así decirlo, cuando le pegan. Pero bueno, he decidido hacerla, ¿sí? Así que veremos a ver cómo sale. Y sobre cómo usarla, no sé qué deciros, ¿eh? Eh, el muro. Vale, casi me mata. Eh, corre. Si no hablo es porque estoy, bueno, concentrado, nervioso, no sé cómo decirlo. Más que nada porque es tan nunca lo he utilizado. Salvo el otro día. Y no, la experiencia no fue muy buena. Estoy adora. Madre mía mi vida. No, 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 eso me pasó por seguirle, no tenía que haberle seguido No tenía que haberle seguido Vaya tela, le sigo y seguramente lo mate, pero no, no, me mata el a mi En fin Creo que le he leído un poco porque ahora no se cura tanto como antes, me parece Estaba buscando a la que estaba aquí ¡Hala! ¡Corre! Eso duele ¡Adiós! Estoy matada arriesgándome Pero bueno Estoy mal de vida No veo a nadie ahora por aquí ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Qué malo! Pensé que no me vería, pero sí, sí, me ha visto, pero vamos A lo mejor habría que meterle otra cosa Lo del triple de salto está bien, vale, eso sí me ha gustado Creo que habría que meterle algo más de vida o no sé, luego miraré las cartas a ver qué tiene Porque tampoco tiene mucho entre vida, regeneración, velocidad y poco más, es que tampoco tiene mucho ¡Están capturando el punto! ¡Vale, Zed! No se si viene alguien. Wow, odio esa tía. Sabia que venia detras. Aun asi le di. Pero vamos, me ha reventado. Vale, vamos a dejarlo asi. Si me podia quitar el mensajito este de aqui de la derecha, porque a veces se quito automaticamente. Adios. Estoy muerto. Estoy muerto. Vale, ya me he regenerado. Pensaba que me estaba siguiendo alguien, eh, lo juro. A esta le debo una. Lo he dicho, le debía una. Es que esta tía daño hace, eh. Lo único que le falta es un poco de aguante. Muérete. Madre mía. Necesito curarme. Que mal. Necesitaba curarme. A ver si me fui corriendo. Que mal. Vale, vamos a meterle... De esto. Miedo me da. No, no. Dejele de mira, es que... No mía... Quiere darle un hit. Será su... ...habilidad especial. O no lo se. Verdad, me ha partido en 2. pero sin la matada? que mentira se ha quedado nada de vida vale, al menos se me ha ganado vale, me ha ganado la ronda me refiero, claro vale, el siguiente va a ser este vamos de nuevo, a ver que tal esta ronda chico, se quieren morir tanto saltar madre mía, todo el rato saltando que no lo hago ni yo, que tengo triple salto madre mía que cachondeo vamos a ver de nuevo me debes una chaval y si me has copado no, esta ahi hola soy yo otra vez tu no chaval yeje, estoy uff casi nada, me sobra de go Es un peligro esa tía. Me está esperando, ¿eh? Venga, va. Casi me mata, yo he sobrevivido de miradero. Pero que pesada que me deje en paz. Un sub en L con todo. Y hemos perdido. Encima hemos perdido. Lo que nos faltaba. Creo que era esta tía la que sí era ella. La que me está dando por saco todo el rato. La verdad es que lo he hecho bien, ¿eh? Lo he jugado bien. Mira, mejor flanco. No me lo creo. Bueno. No ha estado mal. Vale. No me han dado cofre. No me han dado nada. Qué mal. ¿Ha subido el level? No. Sí, hemos subido el level 2 que nos han dado monedas entonces. Vale. 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 Pues bueno. Lo que os iba a enseñar. Que ya lo habéis visto antes. La baraja que tengo es esta. La velocidad se nota. Vale. Vale. Pero es que. A ver. Yo le subiría. Pues no sé. Le quitaría a lo mejor. Una de velocidad. Vale. Vamos a tocar este momento. Y le subiría algo más como defensa. Pero es que no tiene. Algo que digas. Mira. Tiene defensa tal y cual. No tiene. No tiene. Tiene solo velocidad. Bueno. Reducción de daño. Mira. Esa sí. Esa está bien. Esta sí me ha gustado. Mira. Esta sí que me ha gustado. Es un 5%. Pero bueno. Embate. Vale. Esa no estaría mal. Yo quedaría esta por esa. Claro. Solamente sería un 5. Sería para aumentarlo a un 10%. Entonces habría que bajar por ejemplo esta. Y entonces. No sé. Si puedo probar. Vale. Banqueada total. Para atrás. Vale. Un 10%. Colección. Que tenga colección. Así. Nueva carta he cogido. Vale. Vale. Eso es. Cada vez que usemos embate. Tendremos. Un 10% de. De reducción de daño. Hombre. No es permanente. Que lo suyo sería permanente. Porque si es permanente. Ya pues. Ahí lo notas un poco. Un poco. Pero es que no. Pero es que no. No está. Tenemos también esta. Pero es que eso. Tendría que ser algo en plan permanente. Y la que he visto ahora mismo. Al activar nueve vidas. Vale. Es cuando. Tienes ese porcentaje. Que me ha ido un poco. Tienes ese otro porcentaje. O sea. Sería. Un. 5%. Que si lo aumentamos. Sería el 10% durante dos segundos. Lo mismo que esta. Entonces. Si usas los dos a la vez. Pues tendrías un 20% de reducción de daño. En fin. Me estoy liando. Lo voy a dejar así. Vale. Para el próximo. Ya veré que tal sale con esta baraja. O. Si juego por ahí solo. Pues. Ya lo miraré. Y el próximo que quiero comprar. No sé si cogerme. Este. O el que me ha dado mucho por salvo ahora mismo. Bueno. Que ya lo tenemos. Es verdad. Ese ya lo tenemos. Quiero que viene gratis. Y sería este. El siguiente. Porque este me llama la atención también. Este me llama también mucha la atención. Eso si. Tengo un mono de jugar con series. Para trollear y todo. Va genial. Y bueno. Hasta aquí gameplay de hoy. Siento haberme liado ahora en el final. Pero bueno. Hasta aquí gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejad un like. Y suscribiros. Un saludo. Y a cuidarse.